La posición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá es clara. No debemos asumir el costo de la tarifa eléctrica por la irresponsabilidad y la ineficiencia de las administraciones gubernamentales. Por ello están pidiendo al gobierno Juan Carlos Varela que asuma su responsabilidad. De inmediato con esas declaraciones de parte de Gabriel Barleta, presidente de este gremio empresarial. El día de ayer estamos muy preocupados por este nuevo anuncio que se ha dado sobre el aumento de la tarifa eléctrica. Este aumento se viene dando principalmente por ineficiencias que han tenido los diferentes gobiernos los últimos años en cuanto a la ejecución del plan de inversión necesaria para que nuestro sistema eléctrico funcione de una manera muy eficiente y específicamente hablando de la tercera línea de transmisión eléctrica que tenía que venir del oeste de Panamá hacia la ciudad. Esto ha hecho que el gobierno o que ETSA haya tenido que invertir grandes sumas de dinero en la compra de energía la cual no ha podido ser vendida, hablando en términos de negocio, a la ciudadanía, lo cual ahora se refleja en un posible aumento de la energía hacia toda la ciudadanía. Y no es solo a la cantidad de personas que se ha referido ETSA en sus comunicados y la SED, sino que este aumento posiblemente traerá también aumento en los diferentes productos debido a que los comercios también le va a subir la tarifa energética y posiblemente esto se vea transferido al consumidor final, por lo cual todo el pueblo panameño va a ser afectado por este nuevo aumento. Según la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el costo de la energía eléctrica se verá reflejado en otros productos y servicios al consumidor. Ha mencionado entonces que no va a permitir este aumento, por lo que tiene previsto reunirse con las autoridades gubernamentales a fin de lograr un consenso sobre este tema. Es el informe, Yarelis Ureña, Next Noticias.